Hola, hoy quiero que reflexionemos sobre una pregunta interesante que nos tenemos que hacer más seguido. Vas a un lugar, cinco te saludaron y uno no te saludó. ¿De quién vamos a hablar o vamos a hablar? Del que no nos saludó. Vamos al supermercado y alguien nos choca con el changuito, con el carrito, y vamos a estar probablemente hablando de aquel que nos chocó. Nos volvemos a veces expertos en los problemas. Además, analizamos una y otra vez cuando las cosas salen mal. Pero hoy quiero que reflexionemos sobre el otro lado, el otro foco. ¿Qué cosas buenas están pasando hoy en tu pareja que te gustaría que sigan pasando? ¿Qué cosas buenas están pasando en tu trabajo que te gustaría que siga pasando? Cuando hiciste algo bien, ¿qué cosas hiciste para que salgan bien? Está bueno analizar los problemas, pero también está bueno poder poner la lupa cuando las cosas salen bien. ¿Qué hicimos para que las cosas salgan bien? ¿Y qué cosas buenas están pasando? ¿Y qué estamos haciendo para que pasen esas cosas en nuestro presente? Espero que les sirva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!